¡Gracias! 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 Si estaba todo claro, ya no es así Cuando eres antigüedad, mate a ti Ahora sos solo un héroe, me jugabas sobre ti No me siento traicionado, yo no es así Si estaba todo claro, ya no es así Si has deseado a mi tiempo, ahora esperé Quiero que veas al que te juare, cantaré Solo tengo no sentirme y te lloraré ¡Gracias! 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 Dejar a grandes empresas del mundo, la máquina no para Una fábrica es un buen lugar donde estar cuando es tan triste No vuelvas a decirme que estoy más delgado que la última vez que me diste No vuelvas a decirme que estoy más delgado que la última vez que me diste Mi nombre es 4864 24 horas, son 8 horas y sé que no me estás esperando Y en el turno de noche me encontrarás llorando en futuro y en pasado No vuelvas a decirme que estoy más delgado que la última vez que me diste No vuelvas a decirme que estoy más delgado que la última vez que me diste No vuelvas a decirme que estoy más delgado que la última vez que me diste No vuelvas a decirme que estoy más delgado que me diste No vuelvas a decirme que estoy más delgado que me diste No vuelvas a decirme que estoy más delgado que me diste No vuelvas a decirme que estoy más delgado que me diste No vuelvas a decirme que estoy más delgado que me diste No vuelvas a decirme que estoy más delgado que me diste No vuelvas a decirme que estoy más delgado que me diste No vuelvas a decirme que estoy más delgado que me diste No vuelvas a decirme que estoy más delgado que me diste No vuelvas a decirme que estoy más delgado que me diste No vuelvas a decirme que estoy más delgado que me diste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!